La influencer no tuvo pena en revelar tremenda confesión que encendió las redes Marian Castrejón, mejor conocida como Yuya en internet Pues sus videos de belleza han cautivado al público Se atrevió a hacer una dinámica diferente en sus videos y ahora hizo confesiones a sus seguidores Nuestros secretos de la cuarentena es el video en el que se quitó la pena para expresar lo que ella ha adoptado como hábito en este confinamiento Aprovechando que una de sus seguidoras confesó que en este tiempo se siente mejor no usando ropa interior La youtuber se agarró de valor para expresar que no usa calzones Mientras he estado en casa no uso calzón, siento más libre el asunto Comentó la seguidora a lo que Yuya respondió Yo tenía que usar calzón saso Ahora soy de tu team, me uno La verdad es una delicia, es un placer, es un manjar andar con el merequetengue al aire libre Reveló la influencer causando asombro en sus millones de seguidores Con 99% no sabes el día Calzón 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 Gracias por ver el video.